Hola, ¿qué tal? Hoy día les traigo una clase con banda elástica. La primera parte va a ser un calentamiento y como siempre voy a ser interrumpida por alguna mascota. Entonces, empezamos. Piernas paralelas, ancho de cadera, así como siempre vamos a inhalar, juntar las palmas de las manos y estirar más arriba como una vela. Los pies para abajo y botar el aire, o sea, quiere decir, hundan los pies en el suelo. Inhalamos de nuevo, estiramos hacia el techo y luego como si soplaran una vela, la llama va para un lado, regresan al centro, botan el aire. Inhalamos de nuevo, estiramos hacia el techo, soplan la llama para el otro lado, alargan todo lo que puedan, regresan y abajo. Subimos el ascensor, cerramos costillas y ajustamos el sótano. Descendemos los hombros y alargamos el cuello y lo primero que hacemos es flexionarnos el cuello y extenderlo. Siempre alargando las vértebras, separándolas, sin apretarlas. Dos más, flexiono, extiendo, una más, flexiono, extiendo, regreso al centro y giro la cabeza hacia un lado y hacia el otro, como queriendo ver detrás de mi hombro sin que el hombro ni el tronco me acompañe, solo la cabeza. Giro despacio, alargando el cuello, giro para el otro lado, una última vez, hacia el otro lado y regreso. Nos ponemos de perfil, alargamos siempre, flexionamos primero el cuello, ancho de cadera las piernas ahorita, flexionamos el cuello, dorsales, lumbares, rodillas, in print, bajo, relajo ahí, tomo aire y subo como a la inversa de lo que bajé. Inhalo ahora, exhalo, flexiono, llevo los hombros hacia adelante, ahueco la barriga, flexiono las rodillas, relajo, hago un buen in print y subo, estirando piernas, desandando los pasos. Bajo de nuevo, bajo de nuevo, esta vez voy a apoyar las manos en los muslos, así, no voy a llevar los hombros a las orejas y voy a hacer in print, o sea, una gran flexión y desde la cola hacia la cabeza, una extensión. Flexiono de nuevo y extiendo. Otra vez, desde la cola hacia la cabeza, sin llevar los hombros a las orejas, flexiono, desde la cola hacia la cabeza, extiendo y subo aquí. Ahora, lo que voy a hacer es empalmar, voy a flexionar, extender y subir ahí. De nuevo flexiono, apoyo, extiendo y subo. Una más. Exhalo, bien redonda, ¿sí? Aunque a mí no me salta tan redondo, a ustedes les va a salir mejor. Extiendo, hago la reversa, voy a flexionar, perdón, extender la columna flexionando rodillas, alargo, meto la cola hacia la cabeza y luego subo. Otra vez, bajo extendiendo, alargo, flexiono y enderezo y última vez, voy a la extensión, saco los esquiones, si se puede, si no, hacia la diagonal, alargo el cuello, flexiono y subo despacio. Voy a enderezar y mirar al frente, piernas juntas, los brazos pueden ir aquí, aquí o acá. Y vamos a subir y bajar los dos talones a la vez. Arriba, abajo, lentamente. Arriba, abajo. Si llevo los brazos aquí, no voy a hacer esto, y tampoco esto, ¿sí? Y si no, acá, subo y bajo. Arriba y abajo. Como ustedes quieran los brazos, piensen en ajustar los glúteos, aparte del centro, sus dos escápulas, atrás, todo largo, hacia el techo. Subimos y bajamos. Otra vez, arriba, abajo. Tres más. Bien ajustadas atrás para no irnos para adelante. Uno más. Y rápido. Subo y bajo. Subo y bajo. Ajusto. Alargo. Subo y bajo. Abajo, arriba de nuevo. No paro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y regreso. Suelto un poco las piernas. Con las piernas juntas, les voy a enseñar de perfil, lo que vamos a hacer, vamos a como que barrer hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Como un vaivén de las rodillas, ¿ven? Arriba. Arriba. Otra vez. Adelante y atrás. Y luego le vamos a agregar arriba los talones. Abajo. Arriba. Abajo. Y arriba. Sigan. Abajo. Arriba. Otra vez. Otra vez. Tratemos de no separar las piernas. Dos más. Abajo. Arriba. Una más. Se me acaba de cruzar un rato porque ustedes no lo han visto. Y arriba. Ok. Derechitas ahí. Derechitos. Vamos a juntar los talones, separando los dedos y volver. Rotación externa y paralela. Ajusten las nalgas. Ajustenlas siempre. Pero cuando las abren, abren los pies, van a la rotación. Ajusten más. Vamos. Abrimos. Y cerramos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Nos quedamos ahí. Y vamos a subir. Y bajar, separando los talones, cuando subimos. Otra vez, ajustamos atrás. La parte posterior, obvio el centro. Cuello largo, abajo. Subo y bajo. Otros cuatro. Tres. Dos. Podemos ir aquí también. Uno. Y rápido. Subo, bajo. Subo, bajo. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Suelto. Siempre. Ahora me quedo en rotación externa. Voy a correrme para el lado porque voy a ir y venir para este lado. Me voy a sentar. Y regresar. Rotación externa. Me siento. Y regreso. O sea, hago un plié bien profundo. Apreto las manos una contra la otra. Y hago trabajar también los pectorales. Cuatro más. Y regreso. Tres. Tres. Y me quedo apretando las manos y cortitas, abriendo las rodillas, ajustando. No me voy para adelante. No me voy para atrás. Y vamos por siete. Seis. Cinco. Aquí a esta altura. Tres. Dos. Uno. Y me regreso. Voy a ir de nuevo hacia este lado. Me siento. Aprieto y voy a subir y bajar este talón. Subo y bajo. Sin estirar las piernas. Sin mover la cadera. Vamos por cinco más y aprieto. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Voy a regresar. Ahí. Voy a volver a ir. Me siento. Perfecto. Ahora voy a ir a la flexión lateral. Solo para este lado. Alargo. Y regreso. Otra vez. Estiro. Y voy a acompañar levantando el talón. Y hundiendo el metatazo en el suelo. Bajo el hombro. Aquí apoyo o la muñeca o el antebrazo, un poco lejos hacia la rodilla. Y me fijo de no hacer esto de aquí. Dos más. Alargo. Regreso. Alargo. Y regreso. Y regreso al centro. Por última vez, voy a ir a este lado. Me voy a sentar ahí, extiendo, y voy a doblar, estirar, y regresar. Doblo a largo, mientras estiro este brazo y regreso. Sentada acá. Subo el talón. Y lo bajo. Otra vez. Y lo bajo. La cadera no se mueve. Ahí está Doni. Cuatro más. Tres. Tres. Dos. Ajuste. Uno más. Y regresamos al centro. Y vamos a hacer todo lo mismo, pero para el otro lado. ¿Sí? Entonces, nos vamos a sentar. Y a regresar. Rotación externa. Me siento. Y regreso. Boto el aire. Regreso. Ajusto el sótano. Y regreso. Creo que me faltan cuatro. Tres. Dos. Y me voy a quedar. Y ahí cortas. Diez. Nueve. Ocho. Ajusten. Siete. Ajusten. Seis. Cinco. Abran rodillas. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y me regreso. Voy a ir de nuevo. Abajo. Y voy a subir y bajar el talón. Voy a llevar el metatarso al suelo. Ajustar. No subir aquí. No estirar las piernas. Y aprieto. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y uno. Y voy a regresar aquí. Vuelvo a ir. Voy. Y voy a ir a la flexión lateral. Los primeros. Nada más que simples. Sin subir. ¿Sí? Ajusten la colita. Bajen el hombro. Y ahora. Levantando el talón. Y regreso otra vez. Exhalo y alargo. Voto el aire. De nuevo. Cuatro. Tres. No se levanten. Dos. Falta un hito. Nada más. Y uno. Regresamos al centro. Volvemos a ir una vez más. Acá. Y vamos a flexionar, estirar y regresar. Separen las rodillas. Ajusten los glúteos. Alarguen un brazo adelante y el otro atrás. Y subimos el talón. Y regresamos. Inhalamos. Regresamos. Fíjense que la cadera no se mueve. Cuatro más. Tres. Tres. Y uno más. Y regresamos al centro. Esta sería la primera parte. La que viene es un poco de balance. Tres. Tres.